La Oficina Comarcal Agraria de Quintanar de la Orden, a través de la Consejería de Agricultura del Gobierno Regional, ha puesto en marcha el curso de nivel básico para la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios, un título obligatorio para todos aquellos agricultores que realicen este tipo de tratamientos en sus explotaciones agrícolas. Dar la capacitación y la formación necesaria a los agricultores para que los tratamientos que hagan no entrañen riesgos para su propia salud, para el medio ambiente y, por supuesto, también buscar eficacia, que sean tratamientos mucho más eficaces. El curso tiene una duración de 25 horas y en él participan más de una treintena de agricultores de Quintanar de la Orden y Comarca. La formación comprende distintos contenidos como la prevención de riesgos laborales, medidas de protección en el uso de productos fitosanitarios o buenas prácticas medioambientales. Se les cuenta un poco las plagas, las plagas más importantes, tipo de plagas, los métodos de lucha que actualmente podemos utilizar, los equipos de aplicación, calibrado de equipos de aplicación, limpieza de equipos de aplicación, tipos de productos fitosanitarios, toxicidad, les enseñamos a que sepan interpretar una etiqueta de un producto fitosanitario. De esta forma, los agricultores adquieren la formación necesaria para que los tratamientos que realicen no supongan ningún riesgo para su salud o para el medio ambiente. Se trata, por tanto, de fomentar un uso sostenible de los productos fitosanitarios y compatibilizar estos tratamientos con otros métodos no químicos.